Y un arpegio con el acorde de mi En la mano izquierda Sería así Pasamos para la quinta Para la cuarta Para la quinta Para la cuarta Apagamos otro arpegio Apagamos otro arpegio Apagamos otro arpegio otro arpegio Y un arpegio Con las guardias de mi En la mano izquierda ¿Cierto? ¿Cierto? Paramos ¿Para y otra vez? Ahora, un acompañamiento Otro acompañamiento Otro Otra vez Cuesta con cuesta Pagamos Un armo No, no. No, no.